La segunda escalera de la amistad con el motivo ya, con la continuidad del motivo que le habíamos dado a la primera, ustedes recuerdan muy bien, la idea es hacer una semblanza de la flora y de la fauna que nos pertenecen, que nos representan también, que en alguna medida expresan nuestra identidad, desde este arte que me parece que es muy, es delicioso, es muy interesante, que es el mosaiquismo, gracias a Sandra Tecela Pink, que es la coordinadora de esta actividad y por supuesto muchos artistas y muchas artistas también que han participado de la confección de esta especie de mural en los perfiles de la escalera que da al Vox 1 del Paseo Costanero, estamos muy contentos porque esto es un aporte muy importante también, no solo al embellecimiento de esta parte de la ciudad que tiene por supuesto una naturaleza que nos envuelve, sino también porque expresa a través del arte algo que nosotros siempre tenemos que reivindicar, que es la existencia del ambiente y la protección también de las especies que en muchos casos están amenazadas de extinción. Exactamente, invitamos a la gente a que venga y observe este trabajo, ¿no? Claro, por supuesto y que de paso eche una caminada por el Paseo Costanero y por la costanera del Río Negro, afortunadamente nosotros hemos tenido un par de lluvias que nos dieron un poquitito de caudal, el Río Negro así como el Río Paraná y saben ustedes, los cauces naturales de agua están pasando un momento muy malo porque bueno, están muy bajos, pero bueno, nosotros creo que tenemos aquí, hemos sido bendecidos por la naturaleza porque tenemos un predio en el Domo del Centenario que nos permite observar además el vuelo de aves que son también parte de nuestra geografía y de nuestra fauna, así que es la oportunidad ideal para disfrutar de arte y naturaleza. Creadora del taller de mosaico Tecela Pink y actualmente fundadora del espacio cultural Ñachec. Estamos acá para compartir con ustedes, con toda la sociedad, con cultura de la municipalidad, esta escalera que la hicimos como un trabajo de donación a la ciudad, ¿no es cierto?, para seguir embelleciendo. Exactamente, ¿de qué se trata el trabajo exactamente? El trabajo sigue con la temática de la primera escalera que es flora y fauna chaqueña. En esta oportunidad tenemos el abrawazú, tenemos también un tucán, el pitohue, el mono, teros y algodonales que es, ¿no es cierto?, la riqueza chaqueña. ¿Quiénes participaron? Participaron todos los presentes que forman parte del Club del Mosaico, que no solo es parte de Tecela Pink, sino son alumnos que a lo mejor ya no están en el espacio, pero se acercan a hacer estos trabajos comunitarios. ¿El material de dónde sacaron? Bueno, el material, lo mismo que les conté en la primera escalera, nosotros juntamos vidrios, los rompemos, los embolsamos, vamos a Buenos Aires y la empresa Murbi, que es el monopolio de Venecitas, es la única empresa de Venecitas, del señor Rinaldi, nos cambia los kilos de, o sea, el 50% del kilo de vidrio por Venecitas de distintos colores. Muy bien. ¿Se viene haciendo proyectos diferentes para otro lugar de la ciudad, Sandra? Mira, este proyecto todavía no está resuelto. Hay una resolución que salió hace poco que se llama Paseo del Mosaico. Nosotros queremos que esta parte se hermosee, que se cuide el césped, que se arregle, que se limpie, ¿no es cierto? Que cuando sea no solo en la Bienal, sino que siempre vamos a hacer también animales estructurales para el año que viene el mosaico. Queremos hacer los asientos. Ahora recién estábamos hablando con las chicas de estos asientos del paseo y con Andrés. Entonces, darle un toque de mosaico, darle otra fisonomía a este espacio, otra cara, mejorarlo. Porque como siempre decimos, en todos los lugares del mundo hay un espacio que se llama Paseo del Mosaico. Y Chaco, una ciudad tan cultural, no puede no tener ese espacio. Así que, si Dios quiere, el año que viene seguimos hasta completar esta etapa. Igual trabajamos, te digo, estuvimos donando, por ejemplo, a la sala oncológica del hospital Perrando anteayer. Estuvimos entregando un proyecto que hicimos, que es el lazo rosa con flores hechas en una técnica que se llama picasiet, hecha con platos, platitos que se rompen, ¿no es cierto? Los reciclamos.